Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos una noticia que ha sorprendido a todos en el mundo del entretenimiento. Se trata de un regalo muy significativo que la talentosa Andercel le ha hecho a su compañero de set, Kerem Bursin, y que ha desatado todo tipo de especulaciones entre los fans. La relación entre Ande y Kerem en la serie ha sido una de las parejas más queridas por el público. La química entre ambos actores ha sido tan palpable que ha traspasado la pantalla y ha generado rumores sobre un posible romance fuera de cámaras. Y este regalo parece confirmar una vez más la excelente relación que tienen ambos. El regalo en cuestión ha sido revelado a través de las redes sociales, donde Ande compartió una foto misteriosa que captó la atención de todos los seguidores. En la imagen se puede ver un objeto envuelto en papel elegante, con una tarjeta que lleva el nombre de Kerem. ¿Qué secreto esconderá este obsequio? Los fans no han tardado en comenzar a especular sobre el contenido del regalo y su significado. Algunos creen que podría tratarse de un gesto de agradecimiento por la colaboración en la serie, otros piensan que podría ser un símbolo de amistad o incluso algo más. La incertidumbre ha generado gran emoción entre los seguidores y todos están deseosos de descubrir la verdad, detrás de este enigma. Mientras esperamos ansiosamente a que se revele el contenido del regalo, hablemos un poco más sobre la relación entre Ande y Kerem. Ambos actores han demostrado tener una química única dentro y fuera de la pantalla. Su complicidad y compañerismo son evidentes en cada escena que comparten, lo que sin duda ha contribuido al éxito de la serie. Además, tanto Ande como Kerem son reconocidos por su talento y carisma, lo que los ha convertido en dos de los actores más populares de la actualidad. Su trabajo en la serie ha sido elogiado tanto por la crítica como por el público, lo que les ha permitido construir una sólida base de seguidores que los apoyan incondicionalmente. Mientras seguimos especulando sobre el contenido del regalo, es interesante recordar que este gesto entre Ande y Kerem no es el primero que ha llamado la atención de los fans. En el pasado, los actores han compartido momentos emotivos y divertidos en las redes sociales, lo que ha contribuido a crear una conexión especial con su audiencia. La cercanía y complicidad entre ambos actores trasciende la pantalla y se refleja en cada interacción que comparten, ya sea en eventos públicos, entrevistas o simplemente a través de mensajes en redes sociales. Esta conexión única ha hecho que los fans se involucren aún más en la historia de Ande y Kerem, creando un vínculo especial que va más allá de la ficción. Es precisamente esta conexión la que hace que el regalo de Ande a Kerem tenga un significado especial. Más allá del objeto material que pueda contener, lo importante aquí es la intención detrás del gesto y el mensaje que transmite. ¿Será un símbolo de amistad, gratitud o algo más? Mientras continuamos esperando con ansias a que se revele la verdad, vale la pena mencionar que la admiración y el cariño que se tienen Ande y Kerem es mutuo. Ambos han demostrado en múltiples ocasiones el aprecio que se tienen, no solo como compañeros de trabajo, sino también como amigos. La complicidad y la buena relación entre ambos actores se ven reflejadas en cada proyecto que comparten, lo que ha hecho que sean una de las parejas más queridas por el público. La química entre Ande y Kerem es innegable, y eso ha sido uno de los pilares del éxito de la serie en la que trabajan juntos. Mientras tanto, los fans siguen ansiosos por descubrir el significado detrás de este misterioso regalo. Las teorías y especulaciones no paran de surgir en las redes sociales, donde los seguidores debaten sobre cuál podría ser la razón detrás de este gesto de Ande hacia Kerem. La expectación ha llegado a su punto álgido, y todos están deseando que se revele de una vez por todas el contenido del regalo y el mensaje que Ande ha querido transmitir a su compañero de set. Sin duda, este regalo ha avivado aún más el interés y la admiración de los seguidores hacia esta pareja de actores. Es importante destacar que la relación entre Ande y Kerem va más allá de la ficción, y su complicidad y amistad son evidentes en cada interacción que comparten. Ambos actores han construido una conexión especial con su audiencia, que sigue con atención cada paso que dan tanto en la serie como en su vida personal. Mientras esperamos con ansias que se revele el contenido del regalo, no podemos más que admirar la química y el talento de Ande y Kerem, dos actores que han conquistado el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Su carisma y su profesionalismo los han convertido en dos de las estrellas más brillantes de la televisión actual. Antes de despedirnos, queremos agradecerles por su apoyo y fidelidad. No olviden dar like, compartir este vídeo y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Y por supuesto, los invitamos a dejarnos sus comentarios con sus opiniones y teorías sobre el misterioso regalo de Ande a Kerem. ¡Hasta la próxima!